Hoy quiero gritarlo, no sobran las palabras, hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Alma letal, te quiero amar, complicidad esta noche, déjame entrar, sin preguntar, ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti es inevitable, quiero pero no puedo resistir este sentimiento, solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Hoy debo quedarme lejos de tus labios si estás tan cerca, no control esto que siento. Alma letal, te quiero amar, un beso basta esta noche, déjame entrar, nadie sabrá, hay que soñar esta noche. Es que no enamorarme de ti es inevitable, quiero pero no puedo resistir este sentimiento, solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Tu boca dice ven, tus besos dicen ven, tus ojos me derriten, ven, tus manos dicen ven, tu cuerpo dice ven, tus brazos son peligro, baby. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Te quiero pero no puedo resistir este sentimiento, solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo. Es que no enamorarme de ti es inevitable